con atmósfera, clima y calentamiento global. Ya, ¿pueden visualizar, chicos? ¿Pueden visualizar? Sí. A ver, no les escucho bien. Ya. ¿Se acuerdan que habíamos tocado ya el tema de la geósfera? Y yo les dije que el planeta Tierra está cubierto de tres capas. Esas tres capas son la hidrósfera. Primero es la geósfera, disculpen. Luego la hidrósfera y luego la atmósfera. La hidrósfera era la capa sólida, gaseosa o líquido. A ver, Aline, si me puede responder. La hidrósfera. Líquida. Sí, muy bien. Es la parte líquida, ¿no? Es los cuerpos o masas de agua que hay en el planeta Tierra, ya sean los océanos, las lagunas. Todo ello, ¿no? Por su parte, la geósfera, la cual ya hemos estudiado, es la parte sólida, la parte rocosa. Y ella se compone de capas, ¿no? Ahí está el núcleo, el manto, la corteza terrestre. Ya. Esa ya hemos estudiado la geósfera. Hoy vamos a tocar la atmósfera, la parte gaseosa. Como pueden visualizar, en la ventana que estoy compartiendo, hay varias capas, ¿no? Alrededor del planeta Tierra. Nosotros tal vez estemos por ahí, ¿no? Andando, estudiando, ¿no? Y donde nosotros estamos, hay una capa de la atmósfera. Tuvimos unos cuantos kilómetros más, hay otra capa. Unos cuantos kilómetros más, unos 20, 30 kilómetros más, hay otra capa. Y así, hasta llegar y delimitar con el espacio exterior. Ya, chicos. Hoy día vamos a estudiar este tema, que guarda relación también con el clima y con el calentamiento global. La atmósfera. La palabra atmósfera sabemos que viene de dos términos griegos, ¿no? Atmos, vapor y fayda, que significa esfera. Igual que la geósfera. ¿Se acuerdan de la geósfera? Ahora, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí, profesor. Ya. La geósfera, la semana pasada dijimos que geo significa tierra y esfera, esfera, ¿no? Cuerpo redondo. Lo mismo también es con la atmósfera, parecido. Atmos, vapor, y fayda, es esfera. ¿Qué es la atmósfera, profesor? Bueno, la atmósfera es la capa gaseosa. La capa gaseosa, la cual está envuelta toda nuestra planta de tierra. Esa capa gaseosa se compone de aire. ¿Y el aire, profesor, de qué está compuesto? Bueno, chicos, el aire está compuesto principalmente de nitrógeno, oxígeno y otros gases variables. Pero lo más importante son el nitrógeno y el oxígeno. Aquí pueden visualizarlo. El nitrógeno va alrededor del 78%. Y muchas veces pensamos, ¿no? Que el oxígeno es el más abundante, el gas más abundante. No, chicos. El gas más abundante que hay es el nitrógeno. Luego está el oxígeno con un 21%. Ya, profesor, 78 más 21, ¿cuánto es? 7 más 2, 9. 8 más 1, 9. 99% del 1%, ¿qué gas se lo compone? Bueno, el 1% lo componen otros gases. Muchos gases variables. Muy importantes para hacer diferentes actividades. Para la combustión, por ejemplo, para poder quemar algo. Ya, chicos. Los gases permanentes, ahí están. Nitrógeno con un 78%, el cual es el gas más abundante. Y luego el oxígeno con un 21%. Y 1% los otros gases, gases variables o termorreguladores, como también se le suele decir. O suele denominar, de chicos. Hasta aquí hay una pregunta, chicos, en referencia a la atmósfera, a su composición. Ya, como no hay una pregunta, vamos a seguir el tema. Pueden visualizar, ¿no? La atmósfera, como tal, se compone de 4K, de 4K, la tropósfera, estratosfera, mesósfera, termósfera. En la mayoría, en los libros también, se le llama termósfera, no ionósfera. Porque la ionósfera está dentro de la termósfera, ¿ya, chicos? Y, por último, la exósfera. La exósfera, como tal, no es una capa de la atmósfera. La exósfera es ya la parte exterior de la atmósfera. O sea, hasta donde abarca la atmósfera, hasta donde abarca la capa de la atmósfera, es solamente hasta la termósfera. Son 4K, ¿ya, chicos? Pero en algunos libros, algunos profesores también llaman a esa última, entre comillas, capa, exósfera, ¿no? Que es la parte ya más exterior, el cual ya comprende inclusive parte del espacio exterior. Nosotros nos ubicamos. A ver, Nicole. Nosotros, ¿dónde estamos, Nicole? ¿En qué capa la atmósfera? ¿Cómo podemos interrelacionarnos? ¿Cómo podemos interrelacionarnos? Nicole, gracias. Claro. ¿Estamos hablando de la atmósfera? ¿Cómo podemos interrelacionarnos? Luego, sí, la estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Detalles, detalles, décadas, décadas. Profesor. Profesor. ¿Cómo se puede interrelacionarnos? Profesor. Profesor. Ya. Ya, vamos a comenzar. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Un momento, un momento. Un momento. Ya, ahora sí, volvemos a la clase. Un momento. 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 Ya chicos, ahora sí, vamos a continuar con la clase. He tenido problemas con la conexión. Ya, ya los solucioné. Ya, ¿pueden visualizar la diapositiva? Sí, profesor. Como les seguía explicando, en la capa en la cual nosotros nos encontramos, donde realizamos nuestras actividades diarias, estudiamos, trabajamos, dormimos, es en la capa de la tropósfera, en la capa más inferior. Señor, esta capa se encuentra, pues, desde el nivel del mar, 0 kilómetros, hasta 18 kilómetros, ¿ya? En esta capa se desarrollan fenómenos meteorológicos. Profesor, ¿y qué son fenómenos meteorológicos? Ya, los fenómenos meteorológicos son todos esos fenómenos que condicionan al clima. ¿Cuáles son? La lluvia, el relámpago, rayos, truenos. Todo eso se da dentro de la tropósfera. ¿Ya chicos? Aquí también pueden visualizar, ¿no? Aquí está un avión, el cual es el límite de ese tipo de vehículos que puede, que llegan, ¿no? Bueno, luego seguimos, más arriba, está la estratosfera. Esa estratosfera comprende desde los 18 kilómetros hasta los 35 kilómetros. Aquí podemos ver un globo aerostático, ¿no? Hasta ahí llegan los globos aerostáticos. Profesor, ¿y qué importante tiene la estratosfera? ¿Por qué debemos estudiarla? Bueno, ahí se encuentran, chicos, la capa de ozono. Y la capa de ozono es muy importante para la filtración de los rayos ultravioleta. Si no estuviera o no existiría la capa de ozono, tal vez muchos de nosotros ya padeceríamos cáncer de piel. ¿Por qué? Porque la capa de ozono ya no filtraría los rayos más nocivos del sol. Por eso es muy importante la capa de ozono. Pero esa capa de ozono, como sabrán, ha sido destruida, o viene siendo destruida por la emisión de algunos gases, que más adelante lo vamos a estudiar. A estos gases se le llaman, o los gases que más destruyen la capa de ozono son los clorofluorocarbonados. Profesor, ¿y dónde se encuentran o de dónde salen esos gases clorofluorocarbonados de la refrigeradora, de los aerosoles? Es por ello que muchas veces se trata de reducir la emisión de estos gases. Ya, chicos, ahí está la estratosfera. Luego subimos, subimos, encontramos aquí ya la mesósfera. La mesósfera, pues, comprende desde 35 kilómetros hasta 80 kilómetros. Profesor, ¿y qué importante tiene la mesósfera, no? ¿Qué hay en la mesósfera? Bueno, en la mesósfera se encuentra, pues, la sodiósfera. ¿Y qué es la sodiósfera? La sodiósfera es como una capa de sal, pero en vapor, suspendida. Y ello hace, pues, que el cielo se vea azul. Cuando el sol emite sus rayos, la sodiósfera disipa toda esa luz que emite en color azul. Esta es la, aquí en la mesósfera se encuentra la sodiósfera ya. Y aparte, también en esta capa, en esta capa, ya se puede visualizar una pequeña cantidad de iones de carga eléctrica. Profesor, ¿y para qué son importantes los iones? Si recién estoy aprendiendo eso, inclusive en física, o ni siquiera hemos tocado. Bueno, los iones son muy importantes para la comunicación, son muy importantes para poder emitir señales, señales ya sean radiales, televisivas. Pero en la mesósfera ya hay un indicio, ¿no? Hay una poca cantidad. Aquí también pueden visualizar los meteoritos ya. Aquí es donde se llegan a deshacer los meteoritos. Entre la mesósfera y la termósfera. Ahora subimos, subimos, subimos. Llegamos a la termósfera, el cual abarca de los ochenta kilómetros hasta mil kilómetros. La termósfera, o también llamada ionósfera, ahí sí se encuentran los iones. Los iones, el cual les había dicho que servía muy bien para la comunicación, ¿no? Para las ondas, para las señales, que hacen televisivas o radiales. Por ejemplo, aquí podemos ver un satélite, ¿no? Y como acá hay una gran cantidad de iones de carga eléctrica, aquí algunas emisoras de televisión ponen su satélite artificial. Aquí se encuentran, ¿no? Aquí también hay como que dos capas. Hay dos capas que se llaman Kepler y Kepler es para la capa de señal televisiva. Y hay otra capa que sirve muy, que es muy importante también para la emisión de señal radial. Ya, en esta capa se encuentra, en la termósfera. Aquí también, chicos, se encuentran las auroras boreales. Profesor, ¿y qué son las auroras boreales? Las auroras boreales son como ondas de color. Estas se visualizan con mayor claridad desde el polo, desde los polos, ya sea en el polo sur o en el polo norte. Pero generalmente es en el polo norte. Ya, ahí está, estas son las auroras boreales. Las auroras boreales se encuentran en la termósfera, chicos. No se olviden. Ya, chicos. Y por último está ya la exósfera. Que la exósfera como tal no es una capa de la atmósfera. Pero algunos, sí, ¿no? Tratan de manera forzada incluirla dentro de la atmósfera. Pero la atmósfera exósfera ya es la capa, la capa, o es la parte exterior del universo ya. Es el universo exterior. ¿Sí, chicos? A ver, voy a preguntar ya. A ver, ¿dónde está? Voy a preguntar al azar. O primero voluntario ya. Alguien que me responda en dónde se dan los fenómenos meteorológicos, dónde se dan las lluvias, los truenos, los rayos. En la tropósfera. Tropósfera. Muy bien, muy bien. Tropósfera. Tropósfera. No se olviden ya, chicos. Ya, ya. Ahora, ¿en dónde se encuentra la capa de ozono? Que es muy importante para la... Estratósfera. Para la filtración de rayos. Estratósfera. Sí, estratósfera. Muy bien, muy bien. Ahora, una más complicada. ¿Dónde se encuentran las auroras boreales? Ionósfera. Ionósfera. Sí, sí, muy bien. O sea, estoy cayendo así de forma ascendente. Está muy fácil. Ya. No, pero yo había dicho tropósfera, estratósfera. Luego dije termósfera. No pregunté sobre la metósfera. Ya. A ver, otra pregunta ya. No necesariamente de las capas. ¿Cuál es el gas más abundante? ¿Gitrógeno? ¿En el aire o la noche? ¿Gitrógeno? Muy bien. ¿Gitrógeno? Sí, sí, nitrógeno, nitrógeno. Acuérdense, chicos. No es el oxígeno, no es el hidrógeno. Es el nitrógeno. ¿Y de cuánto se compone? ¿O cuánto es tu composición? ¿Cuánto de nitrógeno hay en la atmósfera? ¿Señor por ciento? ¿Señor por ciento? ¿Señor por ciento? Sí, sí, muy bien, muy bien. Muy bien, Nicole. Señor por ciento. Y del oxígeno, el tan apreciado oxígeno, que ahora más que nunca necesitamos. ¿Veintiuno por ciento? Sí, veintiuno por ciento. ¿Y el uno por ciento? Con gases variables. Con gases variables. Sí, sí, muy bien. Muy bien, chicos, ya están listos. Ya, a ver, otra pregunta para terminar ya. ¿En dónde se encuentra la azotiósfera, la capa de sal en estado vacioso suspendido? Mesósfera. Muy bien, muy bien. Mesósfera. No se olviden, chicos, se atreven de memorizarse esas capas. Las cuatro, sobre todo, que son las más importantes. Tropósfera, estratosfera, mesósfera y termósfera. ¿Ya, chicos? Tropósfera, estratosfera, mesósfera y termósfera y ionósfera. Hay algunos libros, algunos inclusive, en algunas academias, la suelen denominar ionósfera. ¿Por qué? ¿Por qué la suelen denominar ionósfera? A ver, alguien que me responda. Porque se encuentran muchos iones. Sí, sí, muy bien, correcto. ¿Cuál es tu nombre, alumna? Con nombre es que es Carlos. Sí, muy bien. Es por la gran concentración de iones que hay en esa capa, ya. Y como hay una gran concentración de iones, hay que aprovecharla, ¿no? ¿Y cómo se puede aprovechar? Para ondas, para emitir señales radiales, señales televisivas. Y es por ello que el ser humano ha aprovechado eso, esa carga eléctrica, esos iones, y ha puesto, pues, sus satélites. Y aquí hay varios satélites artificiales. ¿Ya, chicos? Ya. Ahora sí, vamos a continuar con la clase. Ahora, ¿por qué es importante la atmósfera? La atmósfera es importante para muchas cosas, ¿no? Pero entre las principales es, pues, para poder respirar, para poder inhalar y exhalar. ¿Por qué? Porque dentro de la atmósfera se encuentra, pues, un 21% de oxígeno, ¿no? También está el nitrógeno, y el nitrógeno sirve también para la combustión. ¿Qué es la combustión? Es poder quemar algo, poder que algo pueda terminarse de consumir en fuego, ¿ya? Esa es la combustión. Lo otro también es, pues, que permite el vuelo de aviones y aves, ¿no? Porque si no hubiera atmósfera, si no hubiera aire, no se podría. Por ejemplo, en el espacio exterior, en el espacio exterior no se puede, no pueden volar los aviones, no pueden volar las aves. ¿Por qué? Porque no hay gravedad tampoco. Profesor, ¿en qué, en qué, en qué capas se destruyeron los meteoritos? Ah, ya, en la última capa, va, chicos. Ya. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Ahora sí. También permite que en la atmósfera se propague la luz. Como la atmósfera, ya les dije, es gas suspendido. El gas, en cierta manera, también es materia. Y la luz, cuando es materia, hace, pues, que se propague, ¿no? Por ello es que aquí, en el planeta Tierra, cuando es el sol, ilumina, ¿no? Pero esa iluminación debe dar para un solo lugar. Pero lo que hace la atmósfera es expandir, es disipar toda esa luz alrededor, ¿hasta dónde llega, no? Generalmente se hace hacia un lado de su hemisferio. Hemisferio ya sea occidental u oriental, ¿no? También sirve para regular la temperatura. Muchas veces, cuando el sol llega, llega directamente, no lo hace a la atmósfera, no llega, los rayos del sol no llegan directamente al aire, sino lo primero que hace es llegar al suelo. Luego, el suelo se calienta y luego la atmósfera absorbe ese calor. Lo mismo sucede con el agua. El sol emite sus rayos solares y no llega de frente al aire, no llega de frente a la atmósfera, sino llega primero al agua y luego el agua también se evapora, ¿no? Se evapora, convirtiéndose también en aire. Y también ello hace, pues, que se regule la temperatura. Ya. Porque imagínense, ¿no? Si el agua no pudiera, o la tierra no pudiera absorber el calor del sol, entonces, lo que haría la atmósfera es absorber mucho, mucho calor, y ahí haría demasiado, ¿no? Demasiado calor. Es por ello que también la atmósfera tiene una importancia de regular la temperatura. Ya. Ahora, chicos, hay que... Los que le había dicho al inicio, creo, de... En cuanto a la destrucción de la capa de ozono. ¿La capa de ozono en qué capa se encuentra, chicos? ¿Se recuerdan? Estratósfera. Sí, muy bien, estratósfera. En la estratósfera se encuentra la capa de ozono. Pero la capa de ozono constantemente viene siendo destruida. ¿Y qué gases la destruyen? Pues la destruyen gases llamados clorofluorocarbonados. Estos clorofluorocarbonados, en gran cantidad, hace, pues, que dos de sus componentes destruyan... Destruyan un componente de la capa de ozono. Y si se destruye la capa de ozono, ¿qué sucede, profesor? Bueno, ahí ya no va a poder filtrar los rayos ultravioleta, ¿no? Ya no va a haber quien filtre, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ser los perjudicados? Pues los seres humanos, ¿no? Muchos vamos a tener o vamos a padecer cáncer de piel. A ver, Digna Campos, alumna Digna Campos. ¿Profesor? Sí. ¿Profesor? Sí, alumna. Sí. Sí, 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 me escucha. Sí, sí, Digna, escuche, me escucha. Sí, profesor. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Nada, había levantado mi mano ya hace... Cuando no se te escuchaba bien, pero ahora ya no. Y recién usted se dio cuenta de que había levantado la mano. Ya, 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 Digna. Muchas gracias, igual. Ya, gracias. Gracias. Ya, ahora, como les decía, explicando, pero no solamente afecta a los seres humanos, también a la misma biodiversidad, a la misma vegetación. ¿Por qué? ¿Por qué, alumnos? Porque al entrar los rayos ultravioleta no permite que las plantas hagan fotosíntesis. Y al no hacer fotosíntesis, no pueden desarrollarse las plantas. Es por ello que la destrucción de la capa de ozono es muy nociva. Es muy nociva no solamente para el ser humano, en general para la biodiversidad. En general para el planeta Tierra. Por eso, muchas campañas buscan reducir la emisión de gases clorofluorocarbonados. ¿Y dónde se encuentran estos gases? Entonces, se encuentran, por ejemplo, en la refrigeradora. También se encuentran en los aerosoles, en los perfumes, ¿no? En algunos perfumes, sobre todo. Ya, hay que acordarnos estos antes, tomar nota. Mira, por ejemplo, aquí pueden visualizar, ahí está el sol. Ahí, de cierta manera, está la capa de ozono. Y aquí ya está deteriorada, ¿no? Deteriorada. Y aquí fácilmente los rayos ultravioletas pueden entrar y causar mucho daño. Bueno, hay algo también que les quiero explicar antes de pasar a otro tema. Allá, el CO2, el CO2 es, no es un clorofluorocarbonado. O sea, el clorofluorocarbonado, el CO2, forman parte de los GI. ¿Y qué son los GI, profesor? Son gases de efecto invernadero. Y todos estos gases de efecto invernadero retienen el calor y hace, pues, que se den el efecto, aparte del efecto invernadero, que se dé en exceso el calentamiento global. Que el calentamiento global es la efectiva temperatura de todo el planeta Tierra. ¿Ya, chicos? El clorofluorocarbonado, el CO2, el metano y otros gases. Conforman, se conforman parte de los gases de efecto invernadero. De lo llamado GI. ¿Ya, chicos? Ya, allá, otra cosa también que les quiero explicar antes de pasar a otro tema. Pasar al siguiente tema, es que el agua... Allá, sí, tínico, no se preocupe. Vamos, que el agua pasa al aire a través de la evaporación. Como yo les dije, el sol, los rayos solares, primero, no llegan a incidir directamente a la atmósfera, al aire. Si no, lo que hace es, primero, llegar ya sea al agua o a la Tierra. Pero la Tierra es la parte sólida, ¿no? A la superficie. Y luego el agua se llega a calentar. Luego de calentarse, ¿qué hace? Se evapora. Se evapora y ya llega, pues, a transformarse o convertirse en aire. Ya, ese es el proceso. Sí. Sí, Carla. Es parte de los... De la transformación de la materia. Ya, ahora vamos a pasar al clima. Otro tema, ¿eh, chicos? Profe, generalmente cuando estamos con nuestros familiares, en nuestro barrio, ¿no? Y si el clima está loco, dicen, ¿no? Ayer hizo lluvia. Hoy día, pues, ha salido el sol. No seca mi ropa, ¿no? Pero, no, no, chicos. El clima es muy diferente al tiempo atmosférico. El clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos en un estado o un promedio no menor a 30 años. En cambio, el tiempo atmosférico sí es muy variable. El tiempo atmosférico es, por ejemplo, que una semana haya estado lloviznando, ¿no? Garuando, con neblina, ¿no? Ya, pero la siguiente semana ya cambia, ¿no? Cambia. Es más soleado. Hay mucho más, mucho más viento. Eso es el tiempo atmosférico. Pero el clima es cuando ya va alrededor de más de 30 años. Es un promedio mayor de 30 años. Son conjuntos de fenómenos meteorológicos que determinan el estado promedio atmosférico en un lugar durante un periodo de observación no menor a 30 años, ¿eh, chicos? Por ejemplo, ¿no? Hay que ver aquí, aquí, miren. Aquí imaginemos que esto es Ancash, ¿ya? Ancash. Acá podemos ver que es muy frío, ¿no? Y generalmente todo el año es así, ¿no? Hay algunos meses en los cuales sí hay mayor, mayor, mayor sol, ¿no? Se podría decir. Ahí hay que compararlo con Piura, ¿no? En Piura sí es mucho más caluroso. Sobre todo en los meses de verano, ¿no? Inclusive cuando aquí hay sol, cuando hay días soleados, aquí también se siente el frío. Aquí se siente, vemos que el calor no es el mismo que Piura. Sí, Digna, ¿has levantado tu mano? Profesor, no sé. Ahorita no estoy levantando mi mano, simplemente que está así, la mano arriba. No sé por qué. Ah, ya, ya. ¿Lo podría bajar o no se puede? Ya, ya, no sé. Ya, ya, no te preocupes, déjalo ahí, ¿no? Ya. Ya está, ya lo hice. Ya, ya. Muchas gracias. Ya, como les seguí explicando, ¿no? Aquí, por ejemplo, está Piura y aquí está Ancash, ¿no? En Ancash generalmente hace frío, es gélido, hay heladas, cubierto bastante de, en cierto momento de granizo, ¿no? Pero en Piura no, ¿no? En Piura más bien hay mucho viento, calor y sobre todo en los meses de verano. Sí, Din, allá, sí. Ya, entonces, aquí, porque haya una semana o dos semanas de días soleados, de sol, no vamos a decir que su clima ha cambiado. Ahí su clima no ha cambiado, lo que ha cambiado es su tiempo atmosférico, que es otra cosa. No hay que confundirlo con el clima. ¿Por qué? Porque su clima sigue siendo el mismo. Su clima sigue siendo frío, seco, durante un promedio de 30 años, ¿no? Lo mismo con Piura, no porque en dos días o una semana haya lloviznado, haya habido neblina. No vamos a decir que su clima de Piura es frío, es gélido, ¿no? No, su clima de Piura es tropical, tropical seco también, ¿no? Así. Sí, esa es la forma correcta de denominar, ¿no? El clima que no pasa de 30, que no disminuye 30 años. Y el tiempo atmosférico sí es muy variable, días, semanas, inclusive horas, el tiempo atmosférico puede cambiar. Lo vemos acá en Lima constantemente, ¿no? Por ejemplo, hay momentos en los cuales es lo mismo, y otros días en los cuales sale el sol. ¿Por qué se produce esto, profesor? ¿Cuál? La variabilidad en el tiempo atmosférico. Ah, ya, aquí vamos a estudiar ya, chicos. Aquí vamos a estudiar, son por diferentes, por diferentes causas. Ahí están los elementos y los factores. Los elementos del clima, o sea, para poder calificar el elemento del clima, recurrimos a varias... A ver, a ver, alumna, por favor, apague este micrófono, por favor. No sé, ¿quién era alumna que se aprendió con el clima? A ver, Sandy, alumna, Sandy. Alumna, Sandy, por favor, apague este micrófono. Por eso que no sé cómo y entré con el micrófono. ¿Qué? Por favor, apague este micrófono, alumna. Sandy. Ya, muchas gracias. Ya, para seguir explicándoles. Los elementos determinan, pues, el clima. Y estos son variables. Por ejemplo, ahí está la temperatura, la humedad, la precipitación. La precipitación son las caídas de aguas, ya sea de manera sólida o de manera líquida. De manera sólida están, pues, los granizos, la nieve. De manera líquida están las lloviznas, las garúas. También encontramos aquí la presión atmosférica, que también es un elemento del clima. Esos elementos del clima son variables. ¿Por qué son variables? Porque en Lima, por ejemplo, en los periodos de invierno, la temperatura llega a los 15 grados, a los 12 grados, ¿no? Pero en los periodos de verano, llegan a tener 25 grados de Celsius, ¿no? O sea, son variables. Cambian, cambian constantemente. Lo mismo también con la humedad. La humedad en los meses de invierno es mayor, ¿no? Ya en los meses de verano es menor, ¿no? Es menor la cantidad de humedad. La precipitación igual. En la sierra, en la parte andina, ahí hay mayor lluvia que aquí en Lima. Y la lluvia allá en la sierra no son lo mismo en todo el año, ¿no? Hay meses en las cuales hay mayor precipitación, mayor lluvia. Inclusive hay granizo. Y esto también es, en algunos momentos, nocivo, ¿no? Nocivo porque destruye carreteras, se dan los huaicos, ¿no? Luego también tenemos la presión atmosférica. Ahora vamos a explicar uno por uno, ya, elemento por elemento. Hay otros, muchos más elementos, pero los principales que vamos a estudiar aquí son estos, ya. Son estos cuatro. La temperatura refleja el grado de calor de un cuerpo del ambiente. Se mide con el termómetro. Se puede medir en grados Fahrenheit o Celsius, pero el más conocido, el que más se usa, es el Celsius, ya. Por ejemplo, la temperatura de Lima en Celsius es un promedio de 18 grados, ¿no? Allá en Puno, ahí 12 grados, ¿no? Pero, profesor, ahí en Yurimagua, en la parte de la selva, en Tarapoto, en Iquitos, ¿no? Ahí hay demasiado calor, ¿no? Ahí sí su temperatura es mayor, 25 grados. Un promedio, ¿no? De 25 a 30 grados. Y la humedad, profesor, ¿qué es la humedad? Bueno, la humedad es la cantidad de agua suspendida en el aire. Es vapor en el aire, ¿no? Y muchas veces, por eso, la humedad a veces es nociva para el ser humano. Es dañina para el ser humano. ¿Por qué? Porque como es agua suspendida en el aire, muchas veces lo respiramos. ¿Eso genera asma, profesor? Claro, claro. Eso trae complicaciones respiratorias. Algunos, por ello, en Lima tienen problemas con el asma. Y en Lima hay bastante humedad. ¿Por qué hay bastante humedad? Porque, como les dije, el sol llega primero a calentar el mar, el océano, ¿no? O el agua que hay alrededor de los continentes. Y como Lima se encuentra casi cerca al mar, ello hace que constantemente el sol evapore, pues, el agua. Y este agua, muchas veces, se encuentra suspendido en el aire. Lo cual genera la humedad. Lo cual es la humedad, ¿no? La humedad. Por ello se dice que Lima es una de las ciudades más húmedas que tiene nuestro país. ¿Con qué se mide la humedad, profesor? Se mide con el ligómetro. Recuerden esto, chicos. Con el ligómetro. Oye, chicos. Luego sigue la precipitación, chicos. ¿Qué es la precipitación, profesor? La precipitación es la caída de agua. La caída de agua, ya sea de manera sólida o de manera líquida. De manera sólida ahí tenemos la nieve, los granizos, ¿no? De manera líquida tenemos la llovizna, las garúas, la lluvia misma también. Los torrentes, ¿no? Torrentes de lluvia también que hay. Cuando el agua ya evaporada, sigue ascendiendo, sigue ascendiendo, llega un momento en el cual se llega a convertir en nubes, ¿no? Y la nube es el momento de chocar, ya sea con un relieve. Por ejemplo, llega a chocar con la cordillera de los Andes, ¿no? Choca con la cordillera de los Andes. Entonces, esa nube que estaba en estado gaseoso, se transforma, pues, otra vez en líquido, ¿no? Y se dan las lluvias, las precipitaciones. A ver, ¿alguien que apague su micrófono? Ya. Esas precipitaciones son parte del ciclo del agua, ¿no? El ciclo hidrológico. Luego, tenemos, pues, allá, y las precipitaciones se miden con el pluviómetro, ¿ya? Eso hay que acordarnos, hay que recordar eso, es muy importante también. El pluviómetro mide, pues, cuánta es la cantidad de precipitación que se da, ¿no? Y cuánta es la cantidad de lluvia. Que, por ejemplo, ¿dónde llueve más? ¿En Tarapoto o en Lima? A ver, alguien que me responda. En Lima. En Tarapoto. Sí, en Tarapoto. En Tarapoto, sí, muy bien, muy bien. Aquí en Lima generalmente se dice que es lluvia, pero no, no es lluvia, chicos. Aquí solamente garúa, garúa o llovizna, ¿no? En todo caso. ¿Por qué? Porque la dimensión de las gotas que caen son muy pequeñas. Y cuando son pequeñas se le llaman garúas o lloviznas. Ya cuando son de mayor tamaño esas gotas se le llaman recién lluvias, ¿no? Y las lluvias sí se dan en la parte sierra o en las zonas amazónicas, pero no en Lima propiamente. ¿Ya? Ahora seguimos con la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica, profesor? Bueno, es cuando la atmósfera ejerce cierto peso sobre la superficie. Nosotros estamos lidiando con una presión. No es la presión del estrés del examen de admisión, este no, sino con la presión de la atmósfera. La atmósfera tiene su propio peso. Ya empezamos, profesor. Pero no lo sentimos, ¿no? No lo sabemos. Ya no nos hemos acostumbrado. Pero ese peso tampoco no es mucho, ¿no? Como es gas, no lo llevamos sentido. Pero esa presión atmosférica, a medida que vamos subiendo, vamos ascendiendo. Por ejemplo, nos vamos a Ancash, nos vamos a Puno, a Huánuco. Ahí, mientras más nos vayamos a mayor altura, mientras más altura vayamos, ahí es menor la presión atmosférica. Ahí es menor el peso de la atmósfera. ¿Ya, chicos? Pero nosotros, como estamos cerca al mar, casi ya al lado nomás del mar, o muchos, ¿no? Muchos chicos, tal vez aquí también hayan chicos de provincia, ¿no? Como estamos cerca al mar, aquí la presión atmosférica se siente más, ¿ya? Y como se mide la presión atmosférica, se mide con el barómetro. Con el barómetro, ¿eh, chicos? A ver. Sí, sí, Carla, sí tienes razón. Pero eso también se da por la humedad. Profesor, entonces, ¿se siente mayor presión atmosférica de acuerdo a la altitud en que te encuentres? Sí, no, es menor la presión atmosférica. Mientras más alto, es menor la presión atmosférica. Mientras más alto, es menor. Sí, es menor y por eso también hay menor cantidad de oxígeno. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a Puno o a alguien si es de provincia, se van a la parte más alta, ya sea en Anca, en Huánuco. Cuando vemos que ir a Lima o de una ciudad que esté cerca al mar, ir allá es muy, ¿cómo se podría decir? Genera cambios, ¿no? ¿Qué cambios en el cuerpo? A algunos les da mareos, ¿no? Les da soroches. A algunos también les cuesta respirar arriba cuando están en la parte de la sierra, ¿no? Llegan con dificultad, no pueden correr bien. ¿Por qué? Porque ahí también, no solamente la presión atmosférica es menor, sino también que hay menor oxígeno. Y cuando hay menor oxígeno, nuestro cuerpo no está adaptado a ese tipo de ambiente, ¿no? Porque ha venido en un lugar donde hay mayor humedad, donde hay mayor oxígeno. Cambiarse ese lugar es bastante dificultoso. Por eso ahí tenemos los mareos, los oroches, lo mal de altura, todo ello, ¿ya? Voy a preguntarles, chicos. A ver, chicos, ¿cómo se llama el agua suspendida en el aire? ¿Cómo se le domina al agua que está suspendida en el aire? ¿Cómo, cómo? Gas. Y el agua suspendida en el aire, así que... Evaporación. ¿Evaporación? Evaporación. Evaporación. Ya, ya, sí, correcto, correcto. Pero también se les había dicho que... Sí, ¿no? Es también el proceso que se da a que el agua se transforme, pues, en aire, es evaporación, ¿no? Pero también les había dicho que el agua suspendida, así en gotas, podríamos decir de cierta manera, y que no podemos visualizarla bien. Evaporación, en general, se llama humedad, ¿ya, chicos? El agua que está suspendida en gotas se le llama humedad, ¿ya? Ya, ¿y cómo se le llama el peso de la atmósfera sobre la superficie? El peso que ejerce la atmósfera sobre la superficie. Presión atmosférica. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y cómo se mide? ¿En qué instrumento? Barómetro. Muy bien, correcto. Ya, a ver. ¿Cómo se le denomina la caída de agua, ya sea de manera sólida o de manera líquida? ¿Se le denomina o con qué se mide? No, no, ¿cómo se le denomina? Precipitación, muy bien. Muy bien, Nicole. Sí, ¿y con qué se mide? ¿Lumiómetro? ¡Lumímetro! Claro, claro. Muy bien. No estarán buscando en Google, ¿no, chicos? No. Ya voy a confiar en ustedes. Ya, ahora vamos a pasar a los factores geográficos. ¿Qué son los factores geográficos? ¿Se acuerdan que yo les dije que la humedad, la temperatura varía, ¿no? Es variable, por eso se les dice que son elementos de características variables. Los factores no son variables. La temperatura puede cambiar, puede aumentar, puede disminuir, ¿no? En Lima, por ejemplo, en invierno es menor la temperatura. En verano es mucho, es mayor, ¿no? Pero los factores geográficos no son variables, son estables. Y ahí se encuentra, pues, la continentalidad, la oceanidad, el relieve, la altitud y la latitud. Profesor, ¿qué es la continentalidad? ¿Qué es la oceanidad? Bueno, chicos, la continentalidad es la lejanía que hay hacia los cuerpos de agua, ya sean no solamente el mar, sino también océanos, lagunas o ríos, ¿ya? Esa es la continentalidad. Esa es la continentalidad. Por ejemplo, hay que comparar, ¿alguno conoce San Juan de Lurigancho? ¿Conoces San Juan de Lurigancho? Sí, he escuchado. Ya. Ya. San Juan de Lurigancho se encuentra más lejos del mar que Callao. Callao se encuentra mucho más cerca del mar que San Juan de Lurigancho. Entonces, San Juan de Lurigancho tiene mayor continentalidad que el Callao. Pero el Callao tiene algo que vamos a estudiar ahorita, que se llama oceanidad. ¿Qué es la oceanidad? Es cercanía a cuerpos de agua, como los océanos, como las lagunas, como los lagos o como los ríos. ¿Ya, chicos? La oceanidad es cuando hay cercanía a cuerpos de agua y la continentalidad es cuando hay lejanía a los cuerpos de agua. Bueno, el Callao, Piura, por ejemplo, por decirlo de una manera, tiene bastante oceanidad. Pero a diferencia de, a ver, ¿de qué lugares? De San Juan de Lurigancho, de Coma, ¿no? O de los olivos, que se encuentran un poco más alejados del mar, ¿no? Ahí más bien lo que predomina es la continentalidad. Ahora pasamos al relieve. ¿Qué es el relieve, profesor? El relieve es la parte que sobresale en una superficie plana, como profesor. Por ejemplo, las estribaciones andinas o los cerros, ¿no? Por ejemplo, el Cerro San Cristóbal, Cerro El Pino, Cerro Camote, ¿no? Cerro Camote. Esos son los relieves, ¿no? Un relieve que juega un papel muy, muy importante en los climas de nuestro país es la cordillera de los Andes. Sí saben, ¿no? La cordillera de los Andes. Esa cordillera que atraviesa por Argentina, por Chile, por Ecuador. Esa cordillera, pues, juega un papel muy importante en los climas de nuestro país. Ahí está, ahí está el relieve, ¿ya? Y luego usamos la altitud. La altitud es la distancia que hay desde el nivel del mar. Por ejemplo, hay mayor altitud en Ancash, ¿no? Que en el Callao o en Lima. Y la latitud, ¿se acuerdan de la latitud que era? Era la distancia desde el Ecuador. Cualquier punto del Ecuador. Sí. Pero, profesor, ¿por qué hay... Eso que tiene que ver, profesor, los factores geográficos, cómo influyen en el clima? Bueno, pues, cuando hay mayor continentalidad, hay mayor continentalidad, menor va a ser las precipitaciones. ¿Por qué? Porque como no hay agua, no hay agua que se va a evaporar, entonces no va a haber muchas precipitaciones, no va a haber mucha llovizna. Pero a diferencia del Callao, por ejemplo, en el Callao sí va a haber mayor llovizna. Porque ahí está el mar, cerca, ¿no? Y como está el mar, se va a evaporar del agua, luego se va a transformar en nubes y va a dar parte de ello llovizna, ¿no? Y ahí el relieve, profesor. Hay un momento, a ver, por aquí está. Ahí está. Hay un momento en el cual las lluvias se convierten en gas, ¿no? En aire. Luego van ascendiendo, van ascendiendo y se convierten en nubes. Pero esas nubes, al chocar con algo, se convierten en precipitación. Llegan a formarse precipitaciones. Pero este relieve puede llamarse, pues, la cordillera de los Andes. Y esto generalmente se da en las selvas, las selvas altas. Ahí está la cordillera de los Andes y las nubes chocan con ella y se generan las precipitaciones, ¿ya? Por eso el relieve es un factor geográfico. Y la altitud también, ¿no? Como les dije, a mayor altitud es menor el oxígeno. También es menor la humedad. También es menor la presión atmosférica, ¿ya? Por eso en la altitud, en la parte más alta, generalmente se dan los mareos, los oroches, ¿no? Sobre todo de las personas que no están muy acostumbradas a ese tipo de clima. Sobre todo de las personas que están muy cerca del mar, ¿no? Con nosotros, por ejemplo, algunos que viven en Lima, en Piura. Y la latitud es la distancia desde el Ecuador. Y, profesor, ¿y eso qué tiene que ver con los climas? Bueno, sí tiene mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, los polos, ya sea el polo nor o el polo sur, están muy, como están a un grado extremo de latitud, son muy fríos, ¿no? A diferencia, pues, de las latitudes menores, los que están ya cerca al Ecuador, ¿no? Inclusive algunos están en el mismo Ecuador. Ahí los lugares son tropicales, como nuestro país. Nuestro país se considera un país tropical, ¿no? Ahí están las selvas, ¿no? Las selvas, las amazonías. Se llegan a desarrollar ese tipo de biodiversidades. Ya, a ver, hay que repasar esto antes de pasar a la siguiente clase, al siguiente tema. Ojo, a mayor altura es menor la presión atmosférica. También es menor la temperatura, menor la humedad y menor el oxígeno. A mayor latitud, a mayor latitud, por ejemplo, 90 grados en los polos, es menor también la temperatura. Pero a menor latitud es mayor la temperatura, ¿ya, chicos? Esto hay que recordar bastante, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos a Ayacucho y aquí vemos a Lima, ¿no? Aquí en Ayacucho, por ser muy alto, por ser muy alto, aquí prácticamente hace mucho más frío, ¿no? Mucho más frío, hay menor humedad. ¿Por qué? ¿Por qué hay menor humedad? Porque el agua suspendida, las gotas de lluvia suspendidas en el aire, no llegan hasta esa parte muy alta. Solo se queda en la parte más baja, en Lima. Y aquí, ya pues ya sabemos, ¿no? Aquí hay humedad, aquí se generan neblinas, hay oxígeno, ¿no? Hay bastantes diferencias, ¿no? Aquí es mayor la altitud, hay mucho relieve, hay mayor continentalidad, no hay mucha oxianidad. A cambio aquí sí, ¿no? Hay oxianidad, hay poca altitud. ¿Ya, chicos? Chicos, les voy a dar una memotecnia para que se acuerden de los factores geográficos que son más estables. Y así puedan, pues, desarrollar bien algunas preguntas, ¿ya? Hay una memotecnia para acordarse de todos los factores geográficos. Se llama coral, ¿ya? Acuérdense de esta palabra, coral. Coral. Continentalidad, oceanidad, relieve, altitud y latitud. Ahí está. Coral. ¿Ya, chicos? A ver, ¿están ahí? A ver, alguien que me diga los factores geográficos. Yo. Ya. ¿Cuál es el nombre? Nicole, ¿no? Digna. Ya. Ah, ya, digna, ya. Muy bien, digna. A ver, dime los cinco factores geográficos. Continentalidad, oceanidad, relieve, altitud y latitud. Correcto. Muy bien. Coral, ¿ya? Acuérdense de eso. Continentalidad, oceanidad, relieve, altitud y latitud. Ya. Ahora vamos a pasar a otro tema. No, no es otro tema. Es prácticamente del mismo tema, más que desprende. Entonces, los tipos de lluvia o cómo se originan las lluvias. Ya les expliqué más o menos cómo se originan las lluvias, ¿no? Hay un proceso de evaporación, luego se forman nubes, condensación, precipitación, ¿no? Pero ese tipo de cómo la lluvia se llega a formar de forma ascendente, llegan a formarse nubes, y luego las nubes chocan entre sí, se llama lluvias de convección, ¿ya? Y esas generalmente se dan en la selva baja o en la costa. ¿Ya? Y luego están las lluvias orográficas. Las lluvias orográficas se producen cuando hay una gran, hay masa de aire, hay vientos que empujan pues a las nubes hacia un relieve. Y las nubes al chocar con un relieve generan precipitación, generan lluvia. Esas generalmente se dan en las selvas altas o en la parte de la sierra también, ¿ya? Estos tipos de lluvias orográficas se dan en la sierra. Y estas tipos de lluvias orográficas se dan en la sierra y en la selva alta. La selva alta. Y a cambio las lluvias de convección se dan en la costa y en la selva baja, ¿ya? A ver, ¿hay preguntas? Ya, a ver, ¿hay otro? A ver, un favor. Ya, ya acepté a tres alumnos. Ya acepté a tres alumnos, ¿ya? Ya, chicos. Vamos a continuar con el tema. Voy a poner a cargar mi laptop. Ya. Ya. Bueno, estoy explicando. Ahí están los dos tipos de lluvias, ¿ya? Hay muchos más tipos de lluvias, pero estos son los que más, o los que vamos a estudiar, ¿ya? Las de convección y las orográficas. Acuérdense muy bien de esto, ¿ya? Allá. Las lluvias de convección son cuando el sol llega, pues, y radiar calor sobre el agua, ¿no? Y esa agua ya a calentarse y se transforma en nube, ¿no? En nube. Y al momento de transformarse en nube, hay un momento en el cual se enfría, se enfría este gas, se enfría este gas. Y cuando se enfría, tú sabes, ¿no? Cuando tú pones, por ejemplo, pones agua, agua en la refrigeradora, ¿qué es lo que pasa? Cambia su estado de materia. Ya no es líquida, sino sólida. Lo mismo pasa con el gas. El gas, cuando está a un menor grado de temperatura, ya no sigue siendo gas. Y uno se transforma en líquido. Lo mismo pasa aquí, con las lluvias de convección. Y al juntarse con otras nubes, con otras masas de gas de aire, se dirían a transformar en lluvias. Ese tipo de lluvias se llama lluvias de convección. Cuando se da por enfriamiento, ¿ya? Cuando se dan al juntarse las nubes. Y las orográficas es, pues, cuando las nubes llegan a chocar con un relieve. Puede ser, por ejemplo, la cordillera de los Andes, ¿no? Esto hay que tener presente bastante chico. Vamos a pasar ahora a los tipos de viento. Ya. Hay varios tipos de viento, pero lo que vamos a estudiar principalmente son los vientos. Los vientos periódicos, los vientos estables y los no periódicos. Hoy día solamente vamos a tocar los vientos periódicos. Los vientos estables son cuando generalmente se encuentra presente en alguna zona, ¿no? No cambian. En cambio, los vientos periódicos se dan, cambian constantemente, se alternan. En el día hay otro tipo de vientos, en la noche hay otro tipo de vientos. Y los vientos no periódicos son esos vientos que uno no se espera, ¿no? O vienen de manera inopinada. No, vienen de manera desafortunada. Inclusive se puede decir, eso pueden ser los huracanes, los ciclones, ¿no? Todo ello. Que llegan a causar mucho daño en la sociedad. O sea, hoy vamos a estudiar los vientos periódicos. Estos vientos, como ya lo dije, no son constantes. Esos se deben a la variación de, ya sea de la posición del eje terrestre, a las estaciones del año, a las montañas y valles. Ya, los vientos monzones, esos se dan gracias a la traslación de la tierra. Cuando la tierra se traslada, ahí también genera movimiento en la tierra, pero también genera movimiento en el aire. Esos son, ese tipo de vientos son los vientos monzones. Ya, por ejemplo, en verano el viento tiene una dirección del mar a la tierra, pero en invierno el viento es de la tierra al mar. Luego también tenemos otro tipo de viento periódico. Luego tenemos otro tipo de viento que son las brisas. Estas brisas se producen en el día y en la noche, pero con direcciones opuestas. Todo esto se debe, pues, a ver, todo esto se debe al hecho que los continentes se calientan y se enfrían con mucha rapidez que los mares, dando lugar a que la noche se presenten brisas tierra a mar. Por ejemplo, en San Juan y el Gancho se llega a calentar mucho más rápido. ¿Por qué? En San Juan y el Gancho es mucho más pedroso, mayor tierra y no hay, no hay, no hay alguna masa de agua como una laguna o río, o no está tampoco el mar, ¿no? A diferencia del Callao, en el Callao sí, ¿no? En el Callao hay mar, ¿no? Y aquí se calienta rápido, ¿no? Porque, como les dije, la piedra, la tierra, la superficie absorbe el calor. Y en el día hace mucho calor, pero en las noches son más frías. En cambio, a diferencia del Callao, en el día puede, el agua retiene el calor, ¿no? Retiene el calor. Al momento de retener el calor, el agua, en el día no hace tanto, tanto bochorno. Pero en la noche, ese calor que ha absorbido el agua, en la noche lo disipa. Y cuando lo disipa, también no hace tanto frío en ese tipo de zonas como el Callao. Por eso se dice también que el agua es también un regulador de temperatura. Aquí tenemos varios tipos de brisas. La brisa marina, la brisa de valle, la brisa de montaña. La brisa marina es cuando viene del mar, los vientos, ¿ya? Del mar a la tierra o de la tierra al mar. La brisa de valle cuando es de una superficie al valle, de la tierra al valle, ¿ya? Y lo mismo con las brisas de montaña. Cuando viene una brisa de montaña, hacia una zona plana. Y lo mismo, ¿no? De una zona plana a la montaña. ¿Eh, chicos? Aquí tenés presente esto bastante. Ahora vamos a pasar con el efecto invernadero. A ver. Ya, eso para explicarles rápidamente. El efecto invernadero consiste en la retención del calor del sol en la atmósfera. Ese es un proceso natural que genera un ambiente cálido sobre toda la Tierra. Sobre toda la superficie terrestre. Profe, ¿cómo me puedes explicar esto mejor? Por ejemplo, ustedes pongan, aquí miren, ustedes pongan un envase transparente. O ya sea de vidrio o de plástico. Pónganlo en el sol. Y ahí pongan agua. Agua fría. Y en otro lado también pongan agua. Agua fría en un vaso. Pónganlo en el sol. Van a ver cuál de las dos se calienta más rápida. ¿De las dos? Claro, se va a calentar la que tiene un plástico transparente. ¿Por qué? Porque este plástico transparente hace que retenga el calor. Hace que haya más temperatura. A diferencia, pues, de alguien que no tenga este plástico, ¿no? Eso es así. Eso es un fenómeno parecido al efecto invernadero. El efecto invernadero, gracias a los gases que tiene, hace que retenga el calor. El calor dentro de la superficie terrestre. Miren, por ejemplo, aquí pueden visualizar. Aquí está el sol, la rayación solar. Aquí hay gases que hacen que retengan el calor. Y es así como se da el efecto invernadero. ¿A qué se debe el efecto invernadero? Pues, a la concentración de gases en la atmósfera. Hay algunos gases en la atmósfera. ¿Cuáles son esos gases? El GI, gases de efecto invernadero. Como el dióxido de carbono, como lo dijo su compañera, creo. El dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los clorofluorocarbonados. Todos estos gases, pues, retienen el calor y dan a ello el efecto invernadero, ya chicos. Pero profesor, si hay muchos gases de efecto invernadero, hay muchos GI, hay muchos dióxido de carbono, mucho metano. El metano lo producen fábricas, ¿no? Empresas, ¿no? Que no les interesa más que su interés propio, que su interés. Individual, ¿no? Y contamina, ¿no? Emiten muchos dióxido de carbono, mucho metano. Y estos, a la larga, pues, retienen demasiado calor. Cuando retienen mucho, mucho calor... ¿Por eso el NIMA es nublado? Sí, se podría decir de cierta manera que sí. Cuando retienen mucho... ¿A ver, alguien que apague su micrófono? Alumna, alumna, por favor, apague su micrófono. O sea, sí, tiene ya, a ver, es que te manda su foto. A ver, no, Noemí. Sandy, también, por favor. Sandy, Noemí. Sandy, tu micrófono. Ya, ahora sí. Ya, como les estaba explicando. Cuando hay un excesivo efecto invernadero, constantemente se da el efecto invernadero. Hay muchos gases de efecto invernadero. Los GIFs se da el calentamiento global. Ese calentamiento global no es natural como el efecto invernadero. El efecto invernadero sí es natural y es también importante para el ser humano y la Tierra en general. ¿Por qué? Porque ello hace que se regule la temperatura. Por ejemplo, si no se darán los efectos invernaderos, entonces, pues, no habría zonas climáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque el sol calentaría a un lado de la Tierra, pero para el otro lado de la Tierra ya no, ¿no? Haría mucho frío y no se podría, no podría desarrollar, no podría desarrollarse vida, ¿no? No podría, no podría haber vida. Los seres vivos no podrían desarrollarse. Pero a diferencia del calentamiento global, el calentamiento global sí es más artificial, hecho más por el ser humano. Y este sí consiste en el incremento de la temperatura ambiental de todo el planeta Tierra. Su origen, como ya lo dije, es humano y se debe al incremento del efecto invernadero. ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento global? Ya sabemos, ¿no? En los cambios climáticos, las migraciones de especies. Por ejemplo, el calentamiento global es muy peligroso y genera mucho daño sobre el planeta. Sí, por ejemplo, en el Polo Norte, en el Polo Norte, vemos que el excesivo gases de efecto invernadero, la excesiva emisión de gases de efecto invernadero produce, pues, que algunas zonas muy frías se hayan calentado en exceso. Y al calentarse en exceso, producen, pues, el deshielo en las zonas, sobre todo, frías, polares, como el Polo Norte, ¿no? En la Antártida. Y eso hace, pues, que muchas especies, como los osos polares, peligren su vida, ¿no? Peligren su misma especie. Por ello, hay algunos que ya están en peligro de extinción. Ahí están los osos polares, ¿no? Hacen también que, sí, sí, alumno, había alguien que estaba hablando. Sí, sí, alumno, está bien, temperatura más cálida. Ya, como les seguía diciendo, las consecuencias del calentamiento global es, pues, que se adelgacen los casquetes polares. ¿Qué son los casquetes polares? Son los hielos, ¿no? Que adelgacen y, en última, se vuelvan líquias, ¿no? Se vuelvan parte ya del agua, ¿no? Y eso hace, pues, que no haya, que las especies que vivían ahí tengan que emigrar a otros lugares. Deshielo de los glaciares, elevación del nivel del mar, ¿no? Al deshielarse, los bloques de glaciares hacen, pues, que el mar también suba, que aumente, ¿no? Y así, ¿no? Hay muchas consecuencias negativas, sobre todo, del calentamiento global. Por ello, es muy importante reducir los gases de efecto invernadero. Esos gases como el metano, como el dióxido de carbono, o como los mismos clorofluidocarbonados. Y es por ello que hubo un año, hubo un momento, en el cual los países, sobre todo los más industrializados, dijeron, no, tenemos que poner un paro, ¿no? No podemos continuar con eso, porque eso no va a llevar a la destrucción del planeta, no va a llevar a la destrucción del mismo ser humano. Y se reunieron. Y a esa reunión, a todo ese proceso, en el cual acordaron, pues, reducir los gases de efecto invernadero, se llama el Protocolo de Kioto, conformado por alrededor de 24 países, 24 estados. Y ahí se, se dijo, ¿no? Eh, se dijo que tu, a ver, sí, me, ahí, sí, ya, ahí se acordó, que se acordó plantear medidas para reducir el, el, la emisión de gases de efecto invernadero, para reducir el calentamiento global. Esto fue adoptado en 1997, el Protocolo de Kioto, y entró en vigencia ya desde el 2005. Los países más contaminantes, que han contaminado más nuestro planeta Tierra, son los países más industrializados, como Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, Japón, México, y, y así, ¿no? Muchos más países. Pero estos seis países, que les he mencionado, son los países que más han contaminado, que más contribución han dado, pues, al calentamiento global. Eh, luego se dio otra reunión, en la cual ya Estados Unidos se retiró, ¿no? Estados Unidos no, y ya no decidió, ya no decidió continuar, ¿no? Con este protocolo, con este acuerdo internacional. Porque el Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional. Chicos, acuérdense muy bien de esto, memoricen, si es posible. El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional, ¿ya, chicos? El Protocolo de Kioto también, chicos, como, como a Estados Unidos no les favorecía, porque sus empresas sí o sí emiten gases de dióxido de carbono, de metano, pues, a Estados Unidos no, ya, ya contraponía contra sus intereses, ¿no? Sus intereses se retiró, dijo, no, yo no continúo más en este, en este acuerdo internacional que me favorece, entre comillas, ¿no? Y por eso se retiró. Pero eso es una forma de ver bastante individualista, ¿no? De bastante, bastante mezquina. Y no solamente con el país propio, sino con el mismo ser humano, ¿no? Por ello hay que entrar nosotros también en reflexión, ¿no? Porque con el afán de lucrar, de hacer dinero, ponen en riesgo al mismo ser humano, a la misma especie. Ya, chicos, esto es para reflexionar. Ahora sí, bueno, vamos a las preguntas. Hoy día sí ha sido bastante extenso, porque hemos tocado prácticamente tres temas. Nos vamos a hacer el clima y el cliente ámbito global. Ahora vamos a desarrollar las preguntas. ¿Pueden visualizar las preguntas, chicos? Sí. 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 Sí, profesor. Ya. Fenómeno uno. Fenómeno por el cual las moléculas del agua abandonan la masa líquida, pasando el aire en estado gaseoso. ¿Cuál es la clave, chicos? Evaporación. Evaporación. Muy bien, chicos. Dado. Dadito. Dinosaurio, ¿ya? Dinosaurio. Uno dado, ¿ya? A ver, ahora la dos. ¿La lluvia que se da en la selva baja son de tipo holográficas o... Convectivas. Convectivas, seguro, chicos? ¿Te acuerdas cuando les dije en la selva baja? En la selva baja, les dije... En la selva alta. En la B, convectivas. ¿Oro, orográfica? Ya, muy bien. No, 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 chicos. Convectiva. ¿Cómo has tenido la estado de lugar? Sí, convectiva. Muy bien, chicos. Es la B, chicos. La orográfica se da cuando hay relieves. Y cuando hay relieves, las que están más cerca al relieve, ¿quiénes son? La parte más alta. Y ahí está la selva alta. Y también la parte de los Andes. ¿Ya? Hay que estar muy seguros con esto, ¿ya? Las lluvias que se dan en la selva baja son de tipo convectiva. Ya, ahora la tres. Viento local que se observa entre el mar del Perú y el desierto de Ica. ¿Se acuerdan, chicos? Cuando le dije cuando hay mar, ¿qué tipo de viento hay? ¿Qué tipo de brisa? ¿Brisa marina? Sí, muy bien. Porque le dije que las brisas son periódicas, ¿no? En el día son otros y en las noches también es diferente. Por eso son, es la sella, brisa marina. Tres casas, ¿ya? Casa. Ahora la cuatro. De las siguientes alternativas, anotar verdadero o falso. ¿La atmósfera se calienta por irradiación? Verdadero. ¿Se acuerdan lo que le dije? ¿Cómo se calientaba la atmósfera? Creo que por radiación, no por irradiación. Sí, ya. ¿Se le acuerdan que le había dicho que la atmósfera absorbe el calor del suelo? ¿Y del agua? ¿Es por absorción, ya? A ver, chicos, ¿están ahí? Sí, sí, pero... Ya, es por absorción. ¿Ya absorbe el calor de la tierra o del agua, ya? O de la masa de agua. Ahora la dos. ¿La tierra absorbe el 100% de energía solar? No. No, también el mar lo hace, ¿no? El mar también absorbe, ¿sí o no? El mar, el agua. Ya, ahora tres. Pues, ¿la radiación solar llega en igual proporción a todo nuestro planeta? ¿Llega en igual proporción? No. No, falso. Claro, claro. En Antártida, a duras penas, llega un poca cantidad de radiación solar. El perihelómetro mide la reacción directa entre 0,28 y 5 unidades. Este tema, esta ocasión no, no, no le hemos tocado, chicos. No sé. Pero sí, sí es verdadero. El perihelómetro mide la radiación directa entre 28 y 5 unidades, ¿ya, chicos? La D. A ver, ¿cuál es la clave? ¿La E? La E, ya. Sí, enano, ya, enano. Ustedes, chicos, ¿qué ciclo es? ¿Es verano o repasó? Ah, ya, ya. Ahora 5, anotar verdadero o falso respecto a la radiación. ¿La radiación es un proceso físico? Sí. Falso. Ya, la radiación, por ejemplo, la radiación cuando llega a la planta, se da un proceso. ¿Cómo se llama ese proceso? La fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis. Sí. Entonces, generalmente da, hace pues, genera pues cambios químicos, ¿no? No genera cambios físicos. ¿Ya? Ya, falso. Transmiten la energía que se va a propagar en una zona electromagnética. Veradero, ¿ya, chicos? Ya. Se desplaza a la misma velocidad de la luz, pero a diferente longitud de onda. Falso también, ¿eh, chicos? Ya, enano también, ¿ya? Sí, enano. Y ahora las seis. El convenio interna... Ah, ya, les faltó mencionarles que aparte del convenio, el protocolo de Kioto también había otro convenio en el cual buscaban reducir la emisión de clorofluorocarbonados. Ellos buscaban, pues, que se reduzcan los gases que destruyan la capa de ozono. Ese convenio, ese protocolo, se le llama protocolo de Montreal, ¿ya, chicos? Acuérdense muy bien, ¿ya? El protocolo de Montreal. Ya, ahora las seis nos vamos. El convenio internacional que limita la emisión de sustancias destructoras del ozono es... ¿Será el protocolo de Kioto? Sí, sí, correcto. La clave es el protocolo de Montreal. El protocolo de Kioto busca reducir los GIs, los gases de efecto invernadero, los gases que causan el calentamiento global. Pero el convenio que busca reducir los gases que destruyen la capa de ozono o el ozono es el protocolo de Montreal, ¿eh, chicos? Ahora sí, esa sí es tuya. El convenio internacional que limita producción de los GIs es... La C, protocolo de Kioto. Sí, muy bien, alumnos. Protocolo de Kioto, ¿ya? Ahora la ocho, ¿no? Ahora la ocho. A ver, el acuerdo de Kioto se aplica a las emisiones de los gases de efecto invernadero, excepto... Ahí están. Cuando digan carbonado, todos son parte del cloroflurocarbonado, ¿ya, chicos? No se preocupen. Todos, cuando digan... Carbonado... Es parte de los cloroflurocarbonados, cuando termina en carbonado, ¿ya? El óxido nitrógeno, sí es parte de los GIs. Dado nitrógeno, el cloroflurocarbonado también. El peroflurocarbonado también. ¿El dióxido de carbono, les dije que sí es la parte de los GIs? Sí. Sí, entonces la clave es el dióxido de azufre. Ya, dado, dado, dadito, ya. Listo, profesor, tienen esta evaluación por clase y 11 y 30 de entre el otro profesor, por favor, ahí. Ya, ya. Ahora, sí, parece que... Vamos a terminar ya, chicos, en este último predice. Parece que no han firmado los acuerdos del protocolo de Kioto. ¿Cuál es? Está bien, dado. Ya, ahora sí. ¿Puede volver a la anterior hoja para tomar una captura, por favor? Ya. Listo. Ah, no, chicos, chicos, aquí la última pregunta. Era cuando firmaron, ¿no? En un inicio firmaron todos los países industrializados, 24 estados. Pero luego Estados Unidos no ratificó, pero aquí no hablan sobre ratificación. Aquí hablan sobre firmado. Aquí no se encuentra Perú. Perú no ha firmado ningún protocolo. Ya, aquí la clave es avión. Los otros países sí han firmado. Estos son países en los cuales se han emitido mayor clase de efecto invernadero. Ya, ahí está India. La...